Una vez que entro en un, así, en un show por teléfono, entonces estoy un poco inexperta en esto, por suma estoy más cancherita. De hecho, me vestí para que me vean, para que me pinten y bueno, imagínense pintada y arreglada que estoy para ustedes, ¿ok? Salud a todos, me boraj, bueno, Barujayem, gracias por la invitación a todas y besatase, vamos a dar unas palabritas. Bueno, acá nosotros estamos, Barujayem, en esta situación, cada una de nosotros sabemos en qué situación estamos pasando, que a cada uno se ubicó y él hizo los planes y así nos ubicó a cada una de nosotros en este tema que estamos todas pasando, sí, en esta pandemia. La verdad que uno de los primeros shurim que dije, yo le dije a la gente, en realidad estamos incómodos, estamos todos incómodos, porque al principio fue tremendo, tremendo, era chocarnos con la gente que vive con nosotros, con toda la familia y, ¿no es cierto?, ya no lo conocíamos ni los muebles, nos chocábamos todos, estábamos todos incómodos. La primera semana creímos que seguíamos las vacaciones, la segunda, empezamos a incomodarnos, ¿sí? Todos estábamos incómodas. Entonces, me puse yo a pensar, esta incomodidad, acá yo al cubo, no la diste. Y es como, ¿viste?, cuando papi te agarra de atrás y te, y como estás así, te da un, te pega un buen abrazo, te da un buen abrazo desde atrás y te quedaste incómoda, con la mano agarrando los cubiertos, con la otra mano agarrando el teléfono y estás así toda, toda dura. Y dice, ay, ay, no, para, 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 estoy incómoda, me duele, me duele. Pero es un abrazo de papá, es un abrazo de papá. Estamos incómodas, pero acá Dosh Barujú nos está abrazando. También me pregunté, ¿qué pasaría si cuando empezamos, ya hacía un mes que estábamos en esta historieta, porque concéntrense, porque lo que está pasando, nosotros estamos haciendo historia. Esto no se dio jamás en la existencia, que todo el mundo estemos en la misma, sin discriminación social, sin discriminación racial, sin discriminación de todos, estamos todos iguales, todos en la misma. Entonces me pregunté, dije, ¿qué pasaría? Me incomodaba, me incomodaba no salir, me incomodaba no poder hacer las compras, me incomodaba salir con el barbijo que se me nubla en los anteojos, no veía, parecía que estaba caminando en el aire, no escuchaba, porque encima se me paran las orejas y parece como que me tapa el oído, no escuchaba nada. Y yo digo, ¿pero dónde estamos? ¿Qué está pasando acá? Entonces me imaginé, ¿qué va a pasar si un día estaba en un supermercado y enfrente vive mi hija? Y salieron mis nietos a saludarme desde el balcón y yo, abajo del barbijo, le quería gritar y le daba a ver a Joti, lloraba. Yo decía, ¿qué estábamos? Así que, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Entonces me imaginé, ¿qué va a pasar el día de mañana si Barminano llega a pasar algo? Y nuestros hijos, o alguien nos va a preguntar, nuestros hijos, nuestros nietos o nuestros bisnietos, que ellos ahí no van a captar una, me decían, abueli, ¿por qué? Decime, ¿por qué la gente se moría en el 2020? Y yo pensé, para mí, qué vergüenza, qué vergüenza tener que decir que la gente se moría porque no se querían quedar en casa, por querer salir a la calle, porque nos incomodaba el barbijo, pero mucho más incómodo Barminano son los respiradores, Barminano lo alejé. Entonces dije, qué vergüenza había pasado, ¿qué te voy a decir? No había progroms, Baruj Hashem, no había nazis, lo alejé. Bori Ulam solo nos está pidiendo, métanse en las casas y cuídense. Cuiden mucho la salud de ustedes porque los necesito, porque necesito la salud de ustedes para que cumplan, para que se acerquen a la Torá, para que me abracen por intermedio del enlace en la Torá. Cada una de las casas de nosotros también, y les cuento, cuando pasé el primer tiempo y pasé un día así para hacer un trámite por la puerta del Betakenese. ¡Ay, Shema Israel! Ojalá hubiera sentido eso cada vez que entraba al Betakenese. Esa emoción, ese temblor de ver las puertas cerradas del Betakenese, pero no son las puertas cerradas. Era Kadojo Arujú que nos cerró las puertas. Entonces yo decía, qué sensación, qué es toda esta historia que estamos viviendo. Esta historia estamos haciendo huellas, estamos haciendo historia, chicas. Eso es lo que estamos haciendo. Nosotros, va a ser como salimos, vamos a escribir la gran historia, a ver cómo salimos, cómo superamos a esto, cómo si me funció hasta la nariz del miedo, o a ver qué es lo que me temblece, miedo, asustada, a ver qué va a pasar, qué no va a pasar, y qué hago y no me toco y no me saludo y no miro. Y cuántas veces me pasó también encontrarme en la cola de Pharmacities comprando algún medicamento y a ver a la gente y decirle, mira, atrás de eso me estoy riendo, ¿viste? Te estoy saludando con una sonrisa. Y lo único que se me veía en los anteojos levantados, húmedos, y yo quería a la fuerza mostrarle que con los ojos que me estaba riendo para saludarle que me emocionaba verla. ¿Qué historia? ¿Qué historia? Y todos nos preguntamos a Cachurucu qué querés de nosotros, cada uno individualmente, nos tenemos que poner en Boreolán, por favor, qué querés de nosotros. Sí, saben qué es lo que pienso, no sé, yo no sé, nadie sabe porque el que habla es el que no sabe, y el que no habla es el que sabe. Entonces yo no sé, no sé lo que acá yo, pero yo pienso para mí misma, Boreolán, ¿qué querés de mí? Boreolán, ¿qué querés de nosotras mujeres? Y ya hablamos siempre y sabemos muy bien, muy bien, Boreolán quiere que te cuide en la boca, querida. Boreolán quiere que nos cuidemos en Zenú, ya lo sabemos y lo re-sabemos y lo re-estudiamos, y nos olvidamos y volvemos a repasar y volvemos a engancharnos en Shurim para hacer todo esto. Pero hay una cosa muy importante que yo pensé para mí, Boreolán quiere que nos hagamos amigas, que no tengamos dos mil, cuatro mil amigas como tenemos en estos aparatos, si no, 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 Boreolán quiere que nos sintamos amigas. Que esa que ni imaginé, que vivía todos los días con esta persona, trabajaba con ella, iba a venir, a lo mejor levanté un teléfono en toda la pandemia, en más de cien días para decirle, ahora, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querida? Somos amigas, vivimos, convivimos, con usted todo de mí. ¿Cómo estás? A mis tías, a mis cuñadas, a mis hermanas, a mis sobrinas. ¿Cómo estamos? A ver, ¿cómo estamos? Ah, no, pero que yo tampoco, yo también, a mí nadie me llama. Entonces, esto me parece que a cualquier papá nos duele muchísimo que sus propios hijos estemos separados. Entonces, dije, para mí, esta semana, la verdad que yo me puse, en lo que es buscar amigas, en lo que es hablar de amigas, sentir ese sentimiento, amiga, poder hablar con alguien, decir, hola, ¿cómo estás? Sabemos que para la Torah hay tres... Otro punto que quiero tocar primero, antes que nada. Antes de empezar el shiur, quiero tocarles otro punto importantísimo. Dice, fíjense este virus. Este virus, de pronto, es discriminatorio. Tipo, este virus ha enfermado la existencia, y es discriminatorio. Ah, a los viejos, después de 65 años, dice, no sé si estamos todas ahí dentro de metida, pero, Baruj Hashem, por el ámbito de salud y vida, estamos dentro de los 65 para arriba. Entonces, esto sí, ojo, cuídate, vieja, porque no. Y a los chiquitos, no. ¿Dónde se vio? Si una persona tiene un refri, tiene una gripe, no le da un beso a ningún chico. No toca porque también al chico le puede agarrar el virus. También a cada dos o el que uno se eligió. Entonces, también la pregunta, para mi edad, yo pienso que para mi sola, ustedes son todas jovencitas, para mi edad, es a ver qué pasa. Boreolán me estará queriendo como en el lugar, limpiar a los grandes, los que ya no hicimos, la letra linda, Barminán, a ver qué es lo que está pasando. Ahora que ya casamos los hijos, ahora que ya tenemos ya todo, es que, ahora qué pasa con nuestra intimidad. En mi casa, cómo pienso, qué pienso, qué hablo, con quién hablo. A ver, esto también, ¿por qué está G de mayor? Fíjense, en el Midbar, cuarenta años dando vueltas en el Midbar. Cuarenta años. Boreolán le empezó a mandar el man, Boreolán nos está mandando la Berajá a nuestras casas. Boreolán nos va a mandar si nosotros nos hacemos amigos, si nosotros estamos pensando en el otro. Barujayem, como vi los Gemahim que se están abriendo. Porque tenemos que estar atentos a la necesidad del otro. Como acabó Sorcún nos hizo a nosotros en el Midbar. En el Midbar tampoco había tiempo. ¿Cuándo llegan a esa? No sé. ¿Cuándo se casan? No sé. ¿Cuándo se van a hacer fiesta? No sé. ¿Cuándo, pero cómo, 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 qué van a hacer para después del Midbar? No sé. No sabemos. Porque antes te la creía, querida. Me la creía. Que yo era la que manejaba todo. Todos los viajes de este año, todos los programas de trabajo que tenía. Boreolán me dijo, no sé, querida, no sé. Aprendí a decir, no sé. Akadosh Orujú es el que sabe, el único que sabe. El único. El único. Que vos únicamente con Simjai, aceptando las manos de Akadosh Orujú, agachamos la cabeza, que Boreolán nos diga, yo te voy a mostrar lo que vos no sabés. Y vas a ver qué grande es lo que yo tengo para vos. Vas a ver qué grande. Entonces, cuando empezamos a ver que esto fue de quimioterapia, ahora tenemos también otra de las cosas importantísimas. Factores de riesgo. Personas de riesgo. Que nosotros no seamos personas de riesgo. Que a ver, Minán, podemos dañar a otros. Que se escape la gente de nosotros. Por nuestra boquita. Factores de riesgo. ¿Qué pasa con los nervios? No, porque eso me pone nervioso. A mí no me gusta que esta cosa me la haga porque a mí me pone nervioso. No me gusta que esto falte. Y eso me dice todos los demás factores de riesgo. Calmate. Mémonos un poco. Seamos menos egoístas. ¿Y a qué ella se dijo? ¿Y a qué esa cosa está pasando? ¿Y qué familia le atacó? ¿Y a la otra qué le pasó? ¿Y cómo está? ¿Y cuántos cayeron de esa familia? Factores de riesgo. Factores de riesgo. Nuestra misdot. Cambiemos. Cambiemos. Superemos. Si en estos días no nos superamos. Ya, haram. Si no nos superamos en estos días, ¿cuándo nos vamos a superar? ¿Cuándo? Ahora que estás en tu casa. En tu casa. En nuestras casas hicimos betakenesiot. En nuestras casas está metido lleno de Torá. Lleno de Torá con cabanot. Lleno de Torá de momentos. Decirme, voy a vestir con senyut. Lleno de... En nuestras casas llenas de decisiones buenas. De decidir, yo esto no lo hago más. Ya está, sé que me dañó. No hay... ¿Cómo el caballero juro nos va a decir qué es lo que quiere? ¿Cómo nuestro rabino nos va a decir qué es lo que Borelam quiere? No sabe nadie. Porque solamente vos sabes. Solamente soy yo la que sé lo que Borelam me está pidiéndome a mí. Porque soy Bishvilín y Brat Haolam. Por mí se creó el mundo. Por mí se creó este virus. Por mí. Para que yo me haga responsable de todo. Es un virus. Virus. Averus. Averus. Averus es un rabo. Es esto lo que está causando lo que estamos viviendo. Pero si yo lo agarro con Yehush, Terminan. Si yo lo agarro con Berminan con tristeza, si lo agarro con miedo, estoy más perdida. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Empezar a hacer amistades. Y la amistad no la podés hacer con la carita de espalda. La tenés que hacer sonriente. Tenés que buscar una amiga. Hay tres clases, tres términos en hibrid. He dicho mucho de hibrid, ya saben que no sé. Pero Baruch Hashem, escuché de los rabanima. Hay tres términos que se dice amigo en hibrid. Uno es Yahid. Yahid. Yahid, ¿qué significa amigo? ¿Qué es ese que es Yad de Yad? Estás tu mano con la de él. Hola, ¿qué tal? Viste en el crí, se daban la mano. Hola, ¿cómo te vas? En la mano. En el crí nos lo besamos, nos damos la mano. Ahí está. Esta es la amiga. La que ya ves una vez por la semana. La que en el crí se hace señal de que no tenemos que hablar. Entonces esta es la amiga que ves una vez a la semana. Está bien, está muy bien. No es cuestión de pelear con todo el mundo. Ni porque la otra tiene la ceja muy gruesa. Ni porque la otra se vino con un perfume que no te gustaba. No tengo por qué. Entonces nosotros somos amigos. De mano a mano, pum, se fue, siguió de largo, se ubicó. Ya está. Esta es un Yahid. Después viene Jaber. Jaber de Edejibur. Son estas personas que estamos más cercas. Que esta sí sabe cuándo tengo que casar un nieto. Esto sí sabe cuándo, lo que yo estoy esperando. Esto sí sabe que estoy haciendo tefilá y que tenemos una edad que ya mi esposa no tiene trabajo. Esto sí sabe. Ya sabe un poco más de mi interior, de mi intimidad. ¿No es cierto? Un poquito más sabe. Pero está la otra que es Reá. Reá también es amigo. Pero qué palabra. Reá. De Reajá. ¿Sí? De Atá. De Reajá. Este es mi amigo. ¿Sí? Querer al prójimo. Como sea. Y esta palabra viene de Ra. De la palabra Ra. Lo alino no es muy linda que digamos. Entonces dice, que si esta es la mejor amistad. Presten atención. Esta es la mejor amistad que a cada uno puede... Se alegra con nosotros y la logramos. Es esa amistad la que querés. No solamente las tortas que te manda, los teléfonos que te hace. No. Cuando también querés lo Ra de la otra. Lo que te incomoda. Ay, yo no sé cómo piensa así. Ah, no. Está equivocada. No, 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 no. Si vos estás preparada a aceptar eso, esa es tu amiga. Esa es tu amiga. Cuando decimos en la Berajot, Reima Ubi, en la Berajot de los novios, que sean amigos queridos. Si en tu pareja no querés sus miserias, no es amor. Tenemos que querer también las miserias del otro. Los temas, ustedes sabrán muy bien, los temas que nos llegan a los que estamos metidas en un poquito con Barujayem y con la gente. Todos los temas, ¿qué pasó? ¿Qué se quiere divorciar? ¿Qué se quiere ver? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Mira, mamita. La cosa ya venía podrida de antes, ¿eh? No es que ahora salió. Ahora se notó, porque Barujayem no hizo el matrimonio para que estemos pegados unos al otro. Por eso nos dividió a Damia Javá. Para que nos separemos. Mira, anda a trabajar, voy a trabajar, cocina tranquila. Anda al CRI, viejo. Anda a estudiar un poco, lo que sea, ¿viste? Pero, por favor, salí un poco de acá. Quiero limpiar. No pases a cada rato. La ropa no me la tienes en todo el lado. Barujayem hizo el matrimonio para estar separados un poco. Poco, respiro. ¿Sí? Y después, bueno, nos encontramos ellas. Ya va todos en la mesa. Ya lo maleje, ya lo maleje. Todo divino. Perfecto. Pero acá nos... ¿Qué pasó? Acá nos encontramos de golpe. Y lo que estaba más o menos con Ia Chama y Tefiró se mejoró. Se mejoró. Veo familias, Blaynara, que se unieron, que crecieron, que todo. Y si no, no tuviste tiempo ni de pensar para qué acaso uno mandó esto. ¿No te diste tiempo de pensar? Yo me decía, digo, ¿cuánto me ocupaba a mí tener que arreglarme las manos? Yo no voy a manicuras. Yo me arreglo las manos. ¿Sí? También quiero arreglar mis manos, a ver qué es lo que hacen y no hagan lío mis manos. Y también quiero arreglar mi nariz para que no se meta en ningún lado. No quiero fatiar en la casa de nadie. Quiero fatiar en mi casa a ver cada uno lo que está necesitando. Entonces, ¿cuánto tiempo me llevaba eso? Entonces yo dije, bueno, si esto a mí me llevaba tiempo. Y ahora no necesito, lo hago para mí, lo hago para mi esposo, por supuesto. Ahora ese tiempito que lo hago más rápido, que estoy acá en casa y me puedo encontrar esos ratitos, lo pienso para mejorarme. Yo ando y miraba el cuerpo, ¿sí? Me depilaba, me teñía, lo hago, lo sigo haciendo, para que ayer no se piense que estoy ahora en un escracho. Por supuesto que sí. Pero ese ratito de más, digo, y ahora quiero yo. Me quiero ocupar en mí. En lo que Akkadosh Baruj Hu espera de mí después de 120 años. Pero no después de 120 años, porque yo lo veo lejos. Siempre lo vemos lejos. Siempre parece, desde que yo digo de acá 120 años, parece que me faltan 120 años más. Pero no, mamita, ya está cerca de los 70, me digo a mí misma, no, ustedes son todas jóvenes. Ya está cerca de los 70 y ya me faltan mucho menos. Pero a mí me parece como que me faltan 120 todavía. Y no. Entonces ahora tengo que aprovechar el día a día. ¿Saben mi consejo? Que lo tomé como propio. Que nos había dado el Raben David en un shiur cuando mi hijo estaba en el colegio primario. Más de 30 años atrás el Raben David dijo, la mujer se tiene que poner el tefilín. Ulises, yo pensé que pertenecía a Yuva. ¿Esto dónde, dónde está el salismo? El tefilín de la mujer. Yo les voy a explicar lo que es el tefilín de la mujer. Y cuál es el secreto de todo esto que estamos viviendo. El tefilín de la mujer te lo podés poner sin decir modé a ni. Sin hacerme tirá. Te lo podés poner en camisón. Te lo podés poner dos, tres veces por día. Antes de desayunar. Después de desayunar. A veces se necesitan muchas dosis. A la tarde. A veces se necesita también en Shabbat. En las tres seudot te pones el tefilín. En los haguim. En los tañot. En todo momento nos tenemos que poner tefilín. Mientras cocinas, mientras salís a trabajar, mientras salís a tu oficina. Mientras salís a todo lo que tiene las ocupaciones que Baruch Hashem nos dio a las mujeres por querer pertenecer a la igualdad de derechos. Hizo humanos torcidos. ¿Cuál es el tefilín de la mujer? Una señora el otro día en un Zoom me dijo. Ay, morado, yo ya estaba pensando hacérmelo rojo al tefilín. ¿Cuál es el tefilín de la mujer? Es la simjá. La simjá. Cuando ya cantás el modán y lefanejá, melejá y becáyam, ya ponete la simjá. A ser quidesano, ve misota, ves ibanu, armeti, latiadáim, ya ponete la simjá. Ya cuando decís a shem sefatá y tiftá, con una sonrisa en tu cara, no es lo mismo que estar ahí con esa cara de espada, esa cara de pobrecita, esa cara de, por favor, Boreolán, me escuchame, a mí, a mí, a mí, a mí. Parece como que, si yo no, Boreolán, mirá, ponete en silencio, como acá me hicieron poner, silenciar. Asterisco 5, acá dos, yo arujú, silenciá a lo demás y escucháme a mí sola. Parecería así, como tan lastimera que estoy en este momento. Boreolán tiene para todos. Boreolán quiere para todos, pero quiere que estés con Simjá, no que vengas de misquena. Pobres, Boreolán los hace. Misquenim, te hace sola. No soy una pobrecita, no soy una víctima, al contrario, es mi orgullo pertenecer a la Misrael. ¡Qué lindo, qué lindo pertenecer a la Misrael! Cuando a veces en la calle me gritan, Rebeca, te voy a decirle, no, mirá, Clara, sí, un jameshamos, che! Sí, es un orgullo que me digan, Rebeca. Pertenezco a un pueblo de grandes, a un pueblo de luchadores, a un pueblo que agacha la cabeza. Pasen los días que pasen, la Kadosh Orkut te está sosteniendo en UPA, te está abrazando para que no te caigas. Pero no veo, me siento sola. Los otros días vamos a hacer el satayem un shiú, estamos preparando un shiú para gente que se siente sola. Esa gente que se siente sola, siempre le digo, nadie está solo si tiene a quien llamar. Si tienes a alguien con quien hablar, y para levantarle el ánimo, y para contarle la comida que haces, y para contarle también algunas miserias que haces, no estás sola, no estás sola. Estoy con la Kadosh Baruj Hu, el jirulashen más grande que hay, el jirulashen más grande que hay, es decir, estoy sola. Cuando salí de la bañadera y te olvidaste la bata. Y bueno, yo salgo igual, estoy sola. Ese es el jirulashen más grande que hay. No estás sola. Boriolam está al lado tuyo. Acabo ya de estar con vos todo el tiempo que estás sosteniendo. En este momento, en este momento de alegría, en este momento, porque es una alegría. Este Mosah, el Shabbat, Baruj Hu, el jirulashen, David Amélez cantaba. ¿Sí? Tenemos que empezar a poner amor. Amor a todo. Pasamos el otro día, el tuveab, creídas y esperando que nuestro marido nos traiga un ramo de flores, porque éramos la novia y que estamos llenas de amor y qué sé yo. Y tu marido, lo que menos tenía la cabeza en el ramo de flores o no consiguió ningún paquete abierto, un lugar abierto para comprarte un paquete de flores o lo que sea. Ah, no, ahora vas a ver, no, ya pongo, ya me cambié. Si es el día del amor que acá yo busco, puso para que las mujeres busquen su pareja con todo ese nieto y todo ese día de festejo, que fue tuveab y que todos se agarran como ahora la nueva, el día del amor. ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡Qué amor! Amor de estar juntos, que se podían casar las tribus entre ellos. Eso era amor. Eso es mostrarle a Boreolam no hay separaciones. Este Agdut, este Agdut. Le voy a contar un macé del Agdut, no sé cuánto tiempo tengo para hablar, bueno, acá como estoy hablando yo ahora, yo estoy con mi mamá, les cuento que estoy con Barujayem, Boreolam de Valgavida, la única acá que tengo el público es mi mamá, me está escuchándome, y de acuerdo a la cara de mi mamá estoy contenta. Entonces dicen que en una oportunidad le voy a contar un macé de Agdut, que me encantó, me lo contó mi hija y me encantó. Es así que un rey tenía muchos jardines en su palacio, entonces llamó, venían así, de acuerdo a las temporadas, iban viniendo, venían muchos jardineros para cuidar el jardín del rey. Entonces cuidaban así todas las flores y podaban y arreglaban todas las flores del jardín del rey. Y uno de los jardineros, con los guantes puestos, le daban uniformes impecables, estaban en el palacio, entonces uno de los jardineros tenía los guantes llenos de barro y le empezó a picar la espalda. Entonces en eso ve que en el palacio hay una punta de la pared, una sala de adentro, y se apoyó en la punta esa y empezó a rascarse la espalda en la punta de la pared, ¿sí? Entonces el rey estaba adentro, en ese salón, y le dijo a los sirvientes, ¿qué es ese ruido? Sentía, chadac, 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 chadac. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? En eso le dice a los sirvientes, vayan a ver afuera qué hay afuera, qué pasa ahí, van afuera, y ven a este jardinero jadrit, con su traje así de cuerina, rascándose la espalda sobre la punta de la sala. Dice, ven acá, se llama el rey. Entró al salón, así, con los guantes sucios, sin tocar nada, asustado, el jardinero. Dijo, decime, ¿qué era ese ruido? ¿Qué era ese ruido que hacía en la pared? Dijo, no, su majestad, perdón, perdón. Lo que pasa es que me pica la espalda, y entonces como tengo que ensuciar el traje que me dieron, tengo cumbarro, entonces me empecé a picar, a raspar con la punta de la pared. Ay, le dice el rey, ay. Bueno, dice el sirviente, andá y dale una bolsa con cien monedas de oro. Este sirviente vino, este jardinero salió farján, feliz, otra que simjá, salió con toda la alegría afuera, y le dice a sus compañeros, decir, ¿qué te pasó? ¿Por qué te llamaron adentro? No, dice, le conté que me estaba rascando la espalda, y el rey me dio, si era por rascarme la espalda acá. Uh, le dice, no nos prestás la punta del jardín, le dice, andá. Se empezaron, agarraron dos de los escardineros, y se empezaron a rascar la espalda. Los dos, ah, pa, de esto se escucha de nuevo ruido. Le dice el rey, a ver, a ver qué está pasando ahora, a ver, traeme de nuevo al jardinero. Sal y ve a dos. Dice, ¿qué pasa acá? Dice el sirviente. No, dice, nos pica la espalda adentro, dice, el rey lo está llamando. Agarró, entraron los dos. Dice, el rey, ¿qué pasó acá? Dice, no, lo que pasa es que nos picaba la espalda, entonces por eso estábamos rascando con la pared. A vos se picaba la espalda, le dice a uno, le dice, sí. Al otro te picaba la espalda, sí. Dice, traigan acá un sable, y le vamos a dar cien palazos en la espalda de cada uno. ¿Cómo? Cien palazos, pero cómo, no es una injusticia. Al otro le dieron cien monedas de oro. ¿Por qué a nosotros cien palazos? Porque ustedes eran dos. Los judíes nunca estamos solos. Los judíes tenemos que estar de a dos. De amistad. Somos roi, somos rea, somos roim, aubim, amigos queridos. Si entre nosotros no nos unimos, entre nosotros no compartimos la simjá del otro, ¿por qué nos cuesta tanto la alegría del otro? ¿Por qué nos cuesta tanto la alegría del otro? Porque digo, a mí no me va a tocar. Me cuesta. Pero cuando lo aleno, lo aleno, lo aleno, tiene que ir a dar consuelo. Ahí sí vamos todos. ¿Por qué lo aleno? Ahí sí, acá me cuesta ir a una fiesta. Cada vez se ven menos los jabacalás de las chicas que quieren alegrar a sus amigas. Alegrate con la alegría del otro y Boreolán te va a dar a vos. Mostrale a Boreolán, Boreolán, que esté contenta con la alegría de tu hija. Boreolán, Boreolán, en este momento, no está haciendo ni sim ni flaot. Pero hace falta que abramos nuestros ojos. Abramos nuestros ojos. Les cuento. Mi nieto se tenía que casar, como todas muchas mujeres que estaban escuchándome, que tuvieron festividades en la familia. Teníamos programadas festividades en la familia, ropa, compramos, modista, todo. Boreolán dijo, hasta aquí, hasta aquí. Pasó la fecha de casamiento. No, somos supersticiosos todos. La fecha no se cambia. Perfecto. Boreolán es el único que cambia. Se pasó la fecha. ¿Quién hubiera programado en la vida, en la vida de la Misrael? ¿Quién hubiera programado un casamiento a las 10 de la mañana? Erev Shavuot. Erev Shavuot a las 9 y media de la mañana. ¿Quién lo programa eso? Únicamente Akadosh Baruj Hu. Mi nieto se casó. 9 y media de la mañana. Erev Shavuot. Con barbijo, los padres, los hermanitos. 10 personas. Erev Shavuot. Boreolán. Si no vemos la mano de Akadosh Baruj Hu, no estás viendo nada. Si no ves la mano de Akadosh Baruj Hu, lo único que te pide, quiero que estés contenta con lo simple. Quiero que estés contenta. Sí, Boreolán. Yo decía, Boreolán, de verdad, todos estamos contentos. Pero el dolor era que queríamos compartir nuestra alegría. Sí, pero se ve que además gente no estaba tan contenta, querida. Boreolán te lo dio para vos. Alegrate. Alegrate con lo que Akadosh Baruj Hu nos dio. Ahora, acá en nuestra casa, en privado, no hagas público. No pongas en... No sé cómo se llaman esas cosas que hay que tienen ahora. No sé qué me dijeron. Facebook y ahí el otro, no sé. En un instante, yo digo, Instagram, gran. Esto sí que hacen un gran lío. Cada vez que uno en un instante llega a ver algo y hacen un gran lío por generaciones, por estar en ese instante de haber visto lo que publicaste. Esto es. Esto es lo que nos está faltando. Alegrate con cada cosa que Akadosh Baruj Hu nos dio, con Sim Ha. Poné música. Bailá, bailá, bailá con la olla. Bailá con los almohadones. Bailá, bailá. Bailá cuando sacudí la sábana. Ponete a bailar. Bailá con tu hermana. Bailá con la alegría del otro. Oriolán te puso en tu casa para que veas estas cuatro paredes. Qué grandes son. Qué grande es en nuestra casa. A pesar de, como dice mi esposo, estamos todos globalizados. Estamos todos inflados. Nos globalizamos todos. Cuando nosotros decimos, Bailá, gracias. Gracias a cada instante. Gracias a Akadosh Baruj Hu por lo que me estás dando. No es decir gracias. Es sentir gracias. Sentir gracias. Bailá, tengo amigas de verdad. Las estoy llamando. Me estoy ganando amigas. Las estoy llamando yo. No estoy esperando que ellas me llamen. Las estoy llamando yo. Bailá dice, ah, ¿tenés amigos? Entonces, ese Masé, ese rey que dudó, le habían robado y Oriolán le puso una duda de dos ministros de él porque le habían robado. Entonces, dice cuando le trajo, vino el, ¿cómo se llama? Esperen, en vez de que me desconcentré porque estaba mirando algo, vino el rey, el rey, perdón, el rey dice que los trajo a los dos ministros. Dijo, mire, yo dudo de ustedes dos. Bueno, entonces sí que tenemos que, abogado, mira, tanto van a quedar acá al preso. Si el que sea el culpable va al cadalso directo. Perfecto. Así pasó. Y si no hubo, no tenía más pruebas de uno de que había robado ese y lo llevan al cadalso a las plazas del palacio y lo iban a colgar a este hombre. Y en el momento que le ponen la soga en el cuello, viene el otro ministro corriendo, corriendo, corriendo. Perdón, perdón, perdón. Fui yo el que lo robé, fui yo el que lo robé. El otro que estaba con la soga al cuello dice, no, fui yo, no fui yo. Y empiezan a pelear, no fui yo el que robé. No, él no robó, fui yo. No, él no. Y fui yo, y fui yo. El rey está viendo esto. Además estamos todos locos, querido. Escuchame, ¿dónde estamos? Dice esto que está, dijo el rey, a ver, sacale la soga, vamos a dejar pasar unos días. Y ellos seguían, no fui yo, déjenlo libre a él. Y ellos decían, no, déjenlo, yo fui yo, déjenlo libre a él. Y así estaban discutiendo el rey. Los llevó a los dos hacia el palacio y le dijo así, yo le perdono la vida a los dos, con una condición. Que me pongan a usted, a mí, que me pongan a mí como tercer amigo de ustedes. Para que me pongan, me asocien a mí a esta vista tan divina. Orinam quiere que seamos amigos incondicionales con tu esposo, incondicionales con tus hijos, incondicionales con tu hermano, incondicionales con este más traviesito, incondicionales con este más travieso de la edad, de la adolescencia, incondicional. Yo tengo que sacar de adentro mío lo que vos pusiste, Boreolam, en mí, que es amor. Amor por todo, Yudí, amor. Como vos nos estás protegiendo, Akadosh Harkun, nos estás abrazando. Estamos incómodos, Boreolam, es verdad. Pero estoy sintiendo tu mano, Boreolam, estoy sintiendo tu mano. Así quiero tener esta felicidad, este calor tuyo. Sí, este dolor te incomodidad, pero sé que sos vos, Boreolam, vos sos mi papá. Vos me querés dar. Vos tenés para darme. Y vos sabés lo que necesito. Y por sobre todo, querés darnos, Boreolam. Querés darnos. Boreolam, así nos está poniendo en esto, es una prueba divina, veámoslo. No sé, te estás cuidando el cuerpo, nos maltrataron, nos dieron latigazos, nos dorminaron, nos quemaron en ono. Boreolam te está abrazando en tu casa, en tu casa. Ay, no, pero cuando yo veo a esa persona que está haciendo un zoom, yo veo que tiene unas cortinas, y yo veo a la otra y veo que tiene una casa. No, mamita, apaga la cámara. Apaga la cámara. Que te llegue al corazón las palabras de amor que te aman, que nos quieren mostrar. Nadie sabe cuál es el punto que tenemos que cambiar. Pero todos sabemos que nos falta jdud. Todos sabemos, cada uno y uno, lo que nos falta. Todos sabemos. Si hay alguien que se me está alejando, yo tengo que ir a buscarlo desesperadamente. Vení acá, te necesitamos. Por favor, estamos todos en el barco. Por favor, estamos todos en el barco. Que me trata a Yema, a través del Junosuna, en un abrazo grande, lindo, lindo, con ese amor verdadero. Como esa mamá que cambia el pañal de su hijo y está con Popó, y la mamá no tiene asco, no tiene asco para nada. Y la mamá lo limpia al chico porque quiere que esté bien. Bueno, Boreolam nos está limpiando. Y mirá que le hacemos cosas a Boreolam, ¿eh? Mirá que le mandamos muchos pañales sucios a Boreolam. Y Boreolam nos quiere igual. Boreolam quiere que estemos limpios. Nos está purificando. Nos está purificando. Les trata a Yemid Baraj, que a Kadoya Urujú nos dé alegría. Veamos, nosotros le demos Nájata a Boreolam. Boreolam somos tus hijos. Boreolam somos tus hijos. Busquen lo que aprendieron nuevo en esta época. Yo les voy a contar mis cosas que aprendí nuevas. ¿Se quieren reír todas? Aprendí a limpiar un horno, querida. Nunca sabía cómo limpiar el horno, ¿no? A veces tenía que hacer el pánico. Ay, por favor, la hicire que venga temprano si me limpia el horno. No, los viernes que viene mi chile, no. Ahora mi chile me llama de los viernes de la casa. Hola, señora, cómo la extraño. Sí, querida, yo te extraño más. Mira, tengo ganas de decirle. No, yo me estoy re arreglando. Me re arreglo, claro que sí, porque yo siento que estoy limpiando mi casa, mi palacio para Boreolam. Ahora viene la reina que es Shabbat y yo estoy limpiando y arreglando y cocinando. Barujayemi haciendo todo porque es mi casa. Estoy esperando a la reina y me siento reina de mi casa. Entonces, cuando yo aprendí a limpiar el horno, dije, ya está, no la necesito más. No la necesito, ya está, ya es lo peor de todo, voy a limpiar el horno para mí. Ya está, ya limpio el horno. Y mi esposo, se van a reír, me escuchó después de cuarenta y pico de años, Barujayemi, ahora ya no pone más la sal en el mantel cuando hacemos Shabbat. Ahora lo pone en el plato, chicas. Él me dio permiso que se los cuente, ¿eh? No me escuchó estos ciento y pico de días, me alcanzaron para que Barujayemi, mi esposo, ponga la sal en el plato y haga mosí, para que no me quede el mantel amarillo. Barujayemi, muchas cosas. Les digo esto como cómico, como algo que fuimos aprendiendo, como tantas cosas que aprendimos a hacer. Pone la mesa mi esposo todo, se aprendió a poner las mesas bien, a hacer las cosas bien a Barujayemi, a todo lo que me ayude. Mi mamá me da letra, mi mamá, ¿eh? Después levanta, después barre, después barre el patio. Mi mamá me da letra, Fajito, que todo lo que hace mi esposo. Pero no quiero, ¿viste? No quiero que las chicas digan, el mío hace más, mami. Entonces, Barujayemi, chicas, que tengan, que tengan alegría, de todo lo que hagan, de todo lo que hagan. Esta semana fue mi cumpleaños y la gente que me llamaban, yo les decía que tengan mucho naja de sus hijos, de su esposo. Y que ellos tengan najas de ustedes. Por sobre todo, que a Kadosh Baruj Hu tenga najas de ustedes, de cada una y una y una de nosotras. Que Bolán tenga najas de vos, de lo que te superaste, de lo que sos mejor, de lo mismo que haces, lo mismo que haces. Porque no vamos a cambiar los platos justamente en este momento, que estamos con la plata justa. No voy a cambiar de plato. Pero quiero, me cansé de usar los mismos platos. Ah, ¿te cansaste en mi vida? Hacé una tefilá diferente. Hacé una tefilá que todo el que venga y se siente a comer, que esté contento. Que tenga paladar, que tenga las papilas gustativas para sentir la comida. Cuando vos lo haces con Simjá, después no hay, no siento el gusto de Arminá, de Arminá, lo que están, sí, lo que estoy con esto. Entonces siento el gusto, me den cuando como hago y lo saboreo. Cuando siento que esta es la verajá que a Kadosh Baruj Hu nos da. Que estoy contento con lo que hago. Cuando me desarrollo en mi autoestima y estoy feliz con lo que yo hago. Y después todos te van a aplaudir. Pero no, mira, no me salió mal. Mira, prueba, me salió horrible. Igual, querida, si salió horrible, comételo vos. Nadie va a querer comerlo. Estás esperando que todos te digan a ver que no, está rico, está rico. No, querida, comételo vos. Yo cuando me dice que está horrible, mirá que feo, me salió. Bueno, gracias, pero yo no lo quiero comer. ¿No es cierto? Ah, pero mirá que feo que me queda esa ropa. Y bueno, querida, ponete un tapado que se tape, porque yo si no te quiero ver. Si no te gusta a vos, ¿a quién querés que le guste? Está sanúa, está limpia, está prolijo. Es lindo. No, pero está feo lo que me puse. Ay, no, pero mirá el cabello como me quedó, como dicen las chicas. En una oportunidad íbamos a un casamiento. Mi hija con tres amigas en un remis. Entonces salimos de acá a casa a buscar a las amigas. Sube la primera amiga y le dice mi hija, ay, que toda la... Y yo le dijimos, qué linda que estás. Ay, no, horrible. Me quedó el peinado horrible. Horrible, no, está lindo, te quedó el peinado horrible, horrible. Entonces ella le dice a mi hija, ay, qué linda ropa. No, está fea, la pollera, esta no me la quería poner, pero me la puse. Y yo decía, para mi querida, si no te querés poner, ¿para qué te la pusiste? Bueno, yo estaba ahí sentada. Sube la otra y le dice la otra, ay, qué lindo zapato. Ay, horrible, no sabés lo que me duele. Sube la otra, no sé, ay, qué linda la pollera. Ay, no sabés la pollera, no, esta no quería. Dije, mire, chicas, bájense las tres, las cuatro que íbamos en el coche, bájense. La única que voy al casamiento soy yo, porque soy la única que está hermosamente peinada, vestida, calzada y con mi corazón para ir al guerra a la novia. Así que, por favor, bájense en todas. Cuando nosotros estamos con Simjá, cuando estamos contentas, todo viene bien, todo, Boreolante aplaude, y el mejor gen, el mejor look que te podés poner es el Tefilim, es la Simjá, de Shrat Hashem y Baraj, que se pongan todas las mañanas el Tefilim, y cualquier rap que le digan, denle mi Azkamá, la mora clarita dijo, eso es donde lo tenemos que poner el Tefilim, el Tefilim es la Simjá de la mujer, ese es nuestro Tefilim, es la Simjá, por supuesto vestirnos con senyud, por supuesto comportarnos con senyud, por supuesto cuidar nuestra boca, porque ya todo eso lo saben, ya todo eso lo sabemos, y si no lo sé, agarrá de vuelta el libro. En una oportunidad estaba en un shiú, y una persona, el rap estaba hablando, y dijo, ay, está hablando la zona del rap, entonces ella dijo, ay, qué difícil, y yo la miré, y hacía como 30 años que íbamos juntas a escuchar el Tefilim, y me dijo, si yo después de 30 años de escuchar el Tefilim, a mí me sigue siendo difícil, entonces mi vida, mirá, mirá, para otro lado, esto no es la Torah que acabó Yerujún nos dio, esto es otra cosa, pero cuando nosotros, de Shrat Hashem y Baraj, estamos y estamos con el corazón, con Simjá, limpiar, lavar los platos, haciéndote filá, hacer las camas, poner las sábanas, y son las mismas sábanas, porque las pusiste de nuevo, cuando las secaste, las volviste a poner en la cama, que mis hijos y mi familia duerman en la cama, que descansen, y no que estén dando vueltas nerviosos o preocupados, que duerman en la cama, es otra sábana. Shrat Hashem y Baraj, que tengan una shabu, a tome, Baraj, gracias por la invitación, las quiero mucho a todas, y la verdad que me encantaría verlas, así como que sea una foto, me la mandan por WhatsApp. Las quiero a todas, gracias, gracias, y que tengan shabu, a tome, Baraj. Gracias.